A poco más de dos meses de vigencia del nuevo Consejo Municipal de Grecia, las comisiones y los grupos de trabajo comienzan a tomar forma. El presidente municipal Henry Alfaro habló sobre los avances en la conformación de una comisión para estudiar la estructura del nuevo Plan Regulador y la entrada en vigencia de una nueva Comisión Estratégica Territorial. Y juramentada el próximo lunes. Igual que también se nombró la Comisión de Planificación Local, que es la comisión que va a tener a cargo lo que va a ser todo el proceso de actualización del Plan Regulador. Alfaro se ha referido sobre los esfuerzos en temas viales, sobre rutas como Pobas Grecia y Naranjo-Tacares. De lo que fue, como usted lo decía, ahora la ruta 118. Mire, en eso nos involucramos, fuimos al Conavi, trajimos al Conavi acá, particularmente hicimos el recorrido. Bueno, usted puede ver ya mejoras importantes de Tacares hacia Grecia, donde se vienen arreglando todas las entradas, donde se vienen haciendo las mejoras a los vecinos que habían sido afectados. Tarde, ciertamente el Conavi actuó tarde en esto, pero lo que sí hemos visto es que el trabajo que hicimos en conjunto con el diputado Michael Arce, el diputado Rafael Ortiz, mi persona, el alcalde, varios miembros del consejo, dio frutos. O sea, ya tenemos un trabajo importante que la comunidad está viendo. Luego, el tema de la ruta hacia Pobas, justamente aprovechamos ese momento para conversarlo con Conavi. Estamos dando la lucha para que esté incluido en el programa de mejoras para el año entrante. Esperamos que este año, cuando menos, se le dé el mantenimiento necesario. Sostuvo la importancia de reducir procesos tramitológicos y el apoyo a causas cantonales, como la defensa del Parque Recreativo Municipal Los Chorros. El Parque Recreativo Municipal Los Chorros es cuestión de Grecia. Más que una cuestión de Tacares, es una cuestión de Grecia. El Parque Recreativo Municipal es de la Municipalidad. Por lo tanto, la Municipalidad no podía ser un ausente en ese proceso. Ahí nos involucramos, hemos estado recibiendo información de los vecinos que han dado una lucha. Hemos estado recibiendo información de la IA. Y lo que estamos procurando es lograr un desarrollo de un excelente proyecto. Nosotros, como Consejo Municipal, y personalmente, planteamos ya en la mesa la constitución de un convenio interinstitucional donde esté la Municipalidad de Poas, que es justamente donde se filtra la mayor parte de esas aguas, donde esté la Municipalidad de Grecia, que es por ley la encargada de administrar el Parque Recreativo, donde esté Atenas, que es un beneficiario, junto con Tacares y Carrillos, ¿verdad? También Poas es un beneficiario, recordemos que también parte de Esagua, Bacarrillos. Y aparte de los tres entes de desarrollo local, que esté también la IA, fundamental, la Asada de Tacares, recordemos que también la Asada por delegación es un brazo de la IA en la comunidad. Y aparte de eso, estaríamos posiblemente pidiendo el apoyo del SINAC. Porque si bien es cierto, el Parque Recreativo Municipal de Los Chorros es eso, es un Parque Recreativo Municipal, no es un área de conservación, no es una reserva forestal, si tiene una vocación natural para que la protejamos y la cuidamos. Entonces queremos todo el apoyo del SINAC en lo que es la logística, de cómo desarrollar un buen manejo de un área recreativa. Por último, Noticias Occidente consultó sobre el proyecto sobre la Plaza Helénica y por qué este no ha avanzado. Lo cierto del caso es que nos encontramos con un tema con el Comité, perdón, con el ICODER, donde ya habían sido instaladas ahí unas máquinas que es para el ICODER, según un convenio que se ha firmado con esta municipalidad, no debieron haber estado ahí. En principio debieron estar en otro sitio porque tenían que estar donde hubiera un instructor, donde tuvieran seguridad 24 horas. Y bueno, lo que se está coordinando con el ICODER es que donde deben estar es posiblemente en el Polideportivo. Creo que es lo más sensato, recuperar el espacio público que ahí estaba. Y por otro lado, en cuanto al tema de los skate park, yo le decía un día a estos, a uno de los muchachos, mire chiquillos, a mí su vida me interesa, a mí usted me interesa, a mí me interesa que si usted se cae ahí y le pasa algo, primero que lo que se haya hecho cumpla con toda la reglamentación que esté establecida en ese tema. Y segundo, que la municipalidad pueda tener las pólizas de responsabilidad civil, que en caso de ocurrir algo, no quiebren un municipio, por decirlo así, y no hagan tampoco un municipio que entre en un proceso irregular. Así las expectativas sobre este consejo siguen siendo altas, y los problemas que deberá ir resolviendo formarán parte de un delicado portafolio de proyectos.